No sabes cuánto te he querido Como la galera que fuiste mía Y sin embargo me ha pedido Que te deje que me basta Que me abunda en el olvido Sabes, mis ojos no han llorado ¿Para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho me jajamos Sin la vida destrozamos Va muriendo el corazón Ahora que mi cariño es tan profundo La hora cruzó en este mundo ¿Qué importa? Que te deje muriendo y nadie venga A cubrir estos ojos Que me importa de la vida Si mi vida está en tus ojos A vos, mi vida Que siento el frío de la muerte No puedo recrocharte No puedo recrocharte Nada Y encontré en tu amor La fe perdida Con el calor de tu mirada Y la fuerza de mi vida Pobre vida destrozada Y hoy que mis ojos no han llorado Implorando a Dios Yo le he pedido Es que si otros labios te han besado Y al cruzarte te han morido Que no superas como yo Ahora que mi cariño es tan profundo Ahora que no solo en este mundo ¿Qué importa? Que no esté muriendo y nadie venga A cubrir estos ojos Que me importa de la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora que siento el frío de la muerte Ahora que mi sonido Cuánto es que me importa Que no detenga tu sentado Si eres yo soy un canario Voy a hablar de tanto cambio Como yo te amé ¡Gracias! 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 Gracias.